bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a más de este álbum de bad bunny esta canción que es baby nueva vamos a ver qué tal está te juro que ya no me duele no me duele yo llego a la disco y duna se prende mi amor tú todo bueno no le duele vamos a la disco va a ser como que esté muchísimo más que yo creo no pierde tú todo lo que tiene otro a mí no me sorprende y si a ti te va bien nos fuimos de fiesta nos fuimos de fiesta este va a ser un mood más party o sea dejamos el truco y ahí y lo mejor ya te pasó frasecitas que se pueden utilizar se pueden dedicar se pueden poner en un post en lo que quieras y si tú pensabas que por ti estabas sufriendo será que no me ha visto me gusta el mood no sé en qué se va a convertir el beat porque aún no ha explotado como tal o sea ha ido bad bunny arriba abajo pero el beat en la calle rompiendo y si tú pensabas y si tú pensabas empieza a subir otra vez rompiendo también siendo con bad bunny no creo que no lo haya visto por la calle rompiendo o sea después de que termina con él probablemente y si con picotas chicas no no eso no lo vi ver que falta que meta también alguien más esa forma de roma espera y el no no este es muy la vivienda vamos a ver de él Me gusta, me gusta el mood que tiene Y los cambiecitos también Es que va mucho de arriba para abajo La forma de cantarla así No, eso, algo así espero O sea, si tú creías todo esto Pues no, me río y la verdad es que no No iba a pasar Es como que la suelta un poquito más relajante Por abajo, o sea por abajo como que suelta Vámonos Es que de verdad está por todos lados O sea, de repente baja un montón Y desacelera y luego vuelve a acelerar Ese versito chiquito que fue como por abajo Y luego otra vez, pam, pam, sonido Otra vez me voy a usar esa refe O sea, otra vez esa ahí Vámonos Otra vez me pone esos Guiños, guiños ahí Sí, de antes De cosita canción Es que esa es la frase Baby, la no está Ya está haciendo O sea, literalmente Ahí ya Se fue por todos lados Pasó esta Y si tú pensabas Que por ti estaba sufriendo Será que no me has visto Me encanta, me encanta También sirve un montón Esta, esta, esta Esta, esta Esta buena Y fácil En la calle rompiendo Y si tú pensabas Que por ti estaba sufriendo ¿Qué le está pasando El sonido también? O sea, ya me quedé con O sea Se está distorsionando todo Igual que la imagen Es que la imagen Te va avisando también Del sonido Sí, un poco de O sea, va a la pauta Y tac, tac, tac Y le vas a echar rompido El sonido también Volvió a ser la normalidad Se estabilizó la imagen Parece, parece Que hasta ahorita Estoy viendo Que están todas las marcas O sea, hasta ahorita Me puse de vergüenza Que están todas las marcas Nos vamos al revés Y ya Como de ver si es Recompilar todos esos videitos De antes O sea, los que no son De videos oficiales Los que son así Como sucios Y todo Con el teléfono Así ya Y bajamos ahí todo A ver Volvimos a bajar A ver Es que no te quiera Es que ya no quiero O sea Esa me encanta también Es como que Ya tengo algo Pero es que ya no quiero Ya, salgo de ahí Volvimos a cambiar Volvimos a cambiar Me gusta En estas canciones Donde al principio Al final Es como que Hay cambios No te lo esperas Bueno Yo cuando pensé Que iba a terminar sad O sea Que dije Abajo Yo también pensé Que iba a terminar abajo Pero no Va a terminar muy sad O sea Como que Con el corazón roto Pues no Hay todo esto De mi sigue hablando mal Donde hubo fuego Ceniza Pero yo las tiré al mar Al mar Me encantó Me encantó Porque me lo imagino Literal haciendo eso Ya está No No me duele No me duele No Y no me duele Ya está Y no le duele No le duele nada Buena Buena Me sirvió Distinta también Anduvo por todos lados Literal Nos trajo Hasta el último segundo Cuando pensé Que iba a acabar abajo No Ya está Vamos hasta arriba Ahora Vuelve Candy B El nombre El nombre Ya está Es que desde que empieza Así Esto Va a ser Se viene Es como que otro Bueno Y se transforma Ahí con el Ey Ey Yo soy caro Y todo el mundo Me quiere cabrón Yo soy como un Frenchie Las baby me aman Les compro cartera Yo no compro el Che Las baby me aman O sea Hasta besito y todo En el bichito Ya tiro Muah Ahí Mucho odio al Gucci Mucho G-Venchi Eh Tú no ves cabrón Te burlao Burlao Ja 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 Muerto la risa Yo te burlao Ja 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 Otra vez con el Ja 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 Ey Es que ha habido jejes Ha habido ja ja Que más fuerte No sé si va a ver jijis después Pero va por todas Me siento solo a veces No tengo nadie al lado Llevo cinco años en la cima Como tienda un campo A mí me va cabrón En casa de campo Ey bueno es cierto O sea Los años cinco Me debe ser Y Es que Tanto tiempo Tanto tiempo Mucho Mucho Pérrico ripiao Burlao Ja 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 Muerto la risa Yo estoy burlao Viste en Versailles Pero conmigo Tan apretado Ey Llevo cinco Ey Esta si la siento un poco En que se puede ir la onda Del trapcito O sea Es como que volvemos a regresar Ahí Una onda medio pesada Puede ser Yo creo Si es que se empieza a ir el sonido Y luego Pum Entra Entra de una Cuando explota Pum Visualizar con el caballo Es que Es que Tom Brady Desde que Messi Está en la USA Todo el mundo sabe Quién es la cabra Ya no es Tom Brady Ey Ya me los metió a todos Ya arrasó con todo el mundo Hasta Tom Brady Y Barça Y todo Es que lo dijo Y luego Si Nomás un toque Es el bra Nomás de Arca Ok No creo que vaya a aparecer Tampoco Pero es como que Un guiño Vamos a hacer un brindis A ver Vamos a hacer un brindis Que no se retira a los 33 Pero podría O sea Si no saca O sea Más o menos si fue 2021 Que no saco nada Y de todos modos Estaba top O sea Comprando Wilting La vieja loca Conmigo Como si yo fuera Wilking Para la bebi Chape Ey Pidiéndome Chau Pidiéndome Berking Me van a Me van a cantar Al oído Arriba los dos Es como que En bajito En chiquito Es como que Me la tiran Así nomás Con audífono Escucha bien Hay unas canciones No me acuerdo De al hombre Pero que también Es el Así es Se ríe Se burla Y ya está Llevo cinco años En la cima Como tindo Un campo Oteao A mi me va Cabrón En casa De campo Perico Ripiao Burlao Es que cuando dice El jajaja Me sirve un montón Es un poquito Ahí este La burla Es como que Todo esto Y jajaja Yo se lo metió Ya Ok Ando con los mismos El carrito De Red Bull Que pusieron Un verano Sentía ahí Con el checo Y todo Es verdad Es verdad Todo Nos pusimos pesados Nos pusimos un poco pesados Ya tiraré un poquito O sea Que los más de calle Son chotas Carones que critican Mi vida Y no viajan Más que a mi mascota Por eso Yo sigo los consejos Que me dio mi abuelo Que me dio el pachino Primero O sea Ha viajado más Mi carro De la mía Que ha transitado Y luego Hasta la mascota Mi mascota Ha viajado más que tú Vida más fácil Comiendo rigatón Y bebiendo vino Un ratito en Francia Viendo la mañana Con un capuchino A los que creyeron Desde el día uno Gracias Un saludo papino Pero me encanta Que es una tras otra También ahí O sea Francia El capuchino Tira un poquito Y luego todo bonito Y luego las gracias Pajero Pa Coco Pa John Y pa Dino Gracias Papa Dios Por la gente buena Pues está en mi camino Gracias El que tiene Bilbo No tiene Grammy El que tiene Grammy No tiene Oh papa Pero Ey Volvimos con esas Un poquito Los premios Que me vas a decir Esto El que tiene esto No tiene esto Pero yo Tengo todo Pues no tiene Grammy El que tiene Grammy No tiene Bilbo Mira mi Trophy Como los combino En mi combo Son fino Como los violines Los tuyos Los combino Es que si Era Así tenía que ser Así tenía que terminar O sea De esa forma Para pegarle sin Porra Se van de la sala El día que tu movie Se termine Los míos se quedan Hasta que Dios nos enseñe Los créditos Leyenda como el sol Sí Como el sol De México Con Uuuuuh Ya nos ganó ahí Con esa Nos ganó con esa Gracias Bad Bunny O sea metiste al checo Por ahí Pero ahora sí Y ahora está tal cual No ocurre No ocurre y no existía Ya casi no la metía Fácil del de lobo Muchos que decían Que a mí no creían Pobre temagogo Cabrón Tú eres loco Cómo tú vas a dudar De mi Me gusta ese flowcito Cómo le gusta la NBA También O sea Me mete al ebrón Me mete al curry También Y no en esta canción En algunas otras También Es que se vuelve Como que pesada Luego un poco más relax Por ejemplo Ahorita que se dan Como las gracias Y otra vez Vamos arriba Ahí está Pensé que no lo iba a mencionar Vuelve Candy Sin el jinete Como que Ok Ok El sonidito Y todo Bueno Otras dos más por ahí Este Bad Bunny Se lleva el 2023 Todavía no acabamos con todas No sé qué más voy a ver después Pero es que Son 22 canciones No sé No sé en cuál vamos Pero ya O sea Ya se lo lleva Ya está Es que desde la primera Literal Desde la primera Empezó demasiado fuerte O sea Fue un aviso De todo lo que se iba a venir Exacto Si así empezó Imagínense Cómo vamos a seguir Tal cual Bien Pues nada Eso fue todo Por la reacción Nueva Pueden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen En nuestras redes sociales Y abren todas las atracciones Y esperen más Nos vemos